¡Fuerte aplauso para Marte Lidia Norte! Y si todos ustedes me acompañan y hacemos la vuelta regresiva ¡Tres! ¡No es mucho! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Alema Lidia Norte! ¡Alema Lidia Norte! ¡Alema Lidia Norte! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Vamos a celebrar los cristianos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos a acompañarnos a una pobena! ¡Aspacar lelan! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.